Amigos de Impacto Venezuela, en el estado Táchira, luego de haberse decretado la cuarentena nacional el pasado lunes, las medidas han sido más reforzadas para combatir o evitar la propagación del coronavirus. Por ejemplo, en la frontera con Colombia fueron desplegados más de 3.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo minucioso de los pasos ilegales o denominadas trochas. Asimismo, en el resto del estado está prohibido el tránsito entre municipio y municipio. Nosotros tenemos 29 municipios en esta entidad. Por otra parte, también se condicionó el tránsito de vehículos particulares a partir de las 2 de la tarde, así como la actividad comercial. Táchira comparte más de 200 kilómetros de frontera con Colombia, donde convergen un centenar de pasos ilegales o trochas. Esto dificulta el cerco epidemiológico en Venezuela frente al coronavirus, pese a las medidas restrictivas implementadas. Los primeros días de cuarentena, unas 30.000 personas cruzaron el río Táchira sin control alguno. Ante esto, las autoridades venezolanas tomaron acciones. Con el pasar de los días fue bajando el flujo de personas cruzando trochas para regresar a Venezuela, pero las autoridades implementaron un plan de atención, despistaje y traslado a sus lugares de origen. Recientemente se decretó la circulación de personas en Ureña y San Antonio por días y número de cédula. En este proceso fue detectado un ciudadano colombiano procedente de Brasil que ingresó de manera ilegal a territorio nacional. El ciudadano hizo su entrada legal a Colombia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se trasladó vía a la ciudad de Cúcuta, norte de Sant Andrés. Al ciudadano le prohibieron la salida o el sello de salida a las autoridades migratorias e ingresó de manera ilegal a territorio venezolano para trasladarse vía terrestre hacia la ciudad de Caracas. Por ende, nuestras autoridades migratorias lograron hacer el chequeo y el control previo donde se va a hacer el proceso de inadmisión hacia territorio colombiano. El cierre de la frontera con Colombia afectó a los venezolanos que hacen sus compras en territorio vecino. Pues difícil, ¿no? Difícil porque de verdad como tenemos familia por fuera y ahí prácticamente pues de ahí está, es el sustento pues. Entonces nos queda difícil para poder ir ahorita a trasladarnos a buscar la platica, ¿sí? Para la comidita, para las medicinas. Pero hay quienes prefieren que esté cerrada la frontera por el aumento de casos de coronavirus en norte de Santander. No, no, no fuera por, primero por mi salud y por la de mi familia, por mi entorno y esa cuestión. Si tuviera la frontera abierta yo no iría por allá, solamente no, no iría, porque mejor comprar aquí y pedirle mucho adiós. En condiciones normales, de 20 a 30 mil personas cruzaban a diario los puentes internacionales para trabajar en norte de Santander para hacer compras o por tratamientos médicos. Por este particular, algunas organizaciones no gubernamentales solicitan a los gobiernos de Bogotá y Caracas que se coordine un corredor humanitario con los controles eficaces para evitar se propague el coronavirus. Cabe destacar que todas las alcaldías están abocadas al trabajo de manera conjunta con los cuerpos de resguardo, así como protección civil y bomberos para la desinfección de zonas vulnerables. Recientemente se llevó esta jornada en el puente internacional Simón Bolívar y en los terminales de pasajeros y mercados populares. Desde el estado Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!